¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Lo hemos hecho desde siempre. Los antiguos chamanes en medio del claro de un bosque, en torno a una hoguera, intentaban hablar con los espíritus y daban mensajes del más allá a los otros miembros de la tribu. Sin embargo, hace algo más de un siglo, se inventó el espiritismo moderno, donde era importantísima la figura del medium, el que media entre este y otro mundo. En el podcast que vais a escuchar, entrevistamos a uno de los mediums más conocidos del mundo, Miquel Lizarralde, una persona que nos va a comentar y enseñar cómo es tener un pie en el más allá. Así que, si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Charlas con un medio. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo En diciembre de 1847, la familia Fox compró una casa en el condado de Hydesville, en Nueva York. Sobre esta casa había infinidad de rumores. Decían que sus antiguos inquilinos se habían ido porque había espíritus que no les dejaban dormir por las noches. Aún así, la familia Fox se arriesgó y compró el inmueble, aunque muchos dicen que realmente ellos no tenían esta información. Lo que sí está claro, y los hechos así quedaron registrados, es que cuando comenzó el año de 1848, en diferentes noches la familia Fox veía perturbados sus sueños debido a extraños ruidos. Esto provocaba el insomnio de la familia. Incluso el pánico alguna de aquellas noches. Sin embargo, lo que sucedió el 31 de marzo de 1848 fue historia. La noche se puso muy agitada. Diferentes golpes iban recorriendo varias estancias de la casa. Y fue una niña de 11 años, Kate Fox, la que, harta ya del terror que tenía su familia, intentó tomarse aquello como un juego. Y después de escuchar varios golpes y ver el terror de sus padres, se levantó, se armó de valor y dijo lo siguiente, Señor de la pata de cabra, haz lo que yo haga. Y dio varias palmadas. Sus padres se quedaron estupefactos. Y ante el asombro de toda la familia, aquella cosa que les molestaba, respondió, dando el mismo número de palmadas que había dado, Kate Fox, repito, tenía tan solo 11 años. La valentía de aquella niña hizo que comenzara lo que muchos denominan como el espiritismo moderno, la transcomunicación, intentar comunicarse con seres que han fallecido. Aquella noche no terminó así. Su hermana Margaret, de 15 años, al ver que aquella cosa respondió con sentido a su hermana Kate, hizo lo mismo. Y entonces, gritó, no, 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 haz lo que haga yo. Y entonces, otra vez, diferentes palmadas. Y a sus palmadas aquella cosa respondió con otras palmadas. Y esto hizo que lo que era terror acabara siendo un juego y la familia Fox se calmara, se tranquilizara. Hasta el punto que la madre, Margaret Fox, en un momento de lucidez también, alzó su voz y dijo, si eres un espíritu humano, golpea dos veces para decirme sí. Y aquella cosa hizo, golpeó dos veces. Repito, 31 de marzo de 1848, el comienzo del espiritismo moderno. Y a partir de ahí fueron muchos más los que intentaron ponerse en contacto con el más allá, con el alma de los que ya no están entre nosotros. Y se hizo ese código tan sencillo, no un golpe, sí dos golpes. Y así empezaron a hacerse sesiones de espiritismo. Repito, fue el comienzo. Después apareció lo que se conoció como psicografía. La figura de un medium, una persona capaz de entrar en trance y ponerse a escribir sin tener claro qué es lo que está escribiendo su mano, valga la redundancia, hizo que todo esto tuviera mayor sentido. Porque es gracias a un señor que se llama Allan Kardec que crea toda una filosofía en función de los mensajes de los espíritus que ya realmente el espiritismo moderno echa a andar. Miles y miles de mensajes que Allan Kardec escribió en un montón de libros, libros que fueron superventas en su época. Y esto sigue y continúa. Ojo con lo que estoy diciendo. Realmente el querer ponernos en contacto con los que ya se fueron es lo que hacían los chamanes en diferentes lugares del mundo. Desde la selva amazónica, los andes, la vieja Europa, cuando llegaban, por ejemplo, la fiesta del Shanghai, hoy día conocida con el nombre festivo de Halloween. Hacer hogueras, entrar en trance para dar mensajes de los espíritus, para que los espíritus de nuestros antepasados fueran nuestras guías. Sin embargo, fue el 31 de marzo de 1848 cuando una niña de 11 años, Kate Fox, hizo que esto empezara a ser diferente. La verdad, he conocido en mi vida varios medios. Recuerdo, por ejemplo, Paloma Navarrete, que en paz descanse, me está viendo ahora desde las estrellas, que tuvo una vez un acierto, por ejemplo, increíble en el Museo Reina Sofía de Madrid. Comentó que detrás de una pared había una tumba, picaron y apareció una tumba. Apareció un nicho allí. No sé de qué forma hay personas que son capaces de entrar en contacto con el más allá. Porque yo no sé ustedes, yo no creo en la muerte. Y hay personas que tienen ese don, si habla uno con uno de estos medios, te van a decir que es un don que todos tenemos, pero que algunos lo tienen mucho más desarrollado y luego además lo trabajan, cosa que el resto de seres humanos no hacemos, pero les aseguro que estar con uno de estos personajes es algo muy, muy especial. Repito, conocí, por ejemplo, hace muchos años a Paloma Navarrete, la medium del grupo Epta, un personaje excepcional. No le podemos pedir a estas personas también que nos abran el más allá como si fuera la puerta de otra habitación de la casa. requieren su tiempo y obvio son humanos y también pueden equivocarse, pero las veces en las que aciertan son tan espectaculares que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre que realmente el más allá existe, nos hace pensar que nuestra conciencia es inmortal. Les comentaba que conocí a Paloma Navarrete y tengo la suerte de conocer al que para muchas personas es el segundo medium más famoso de este planeta, Miquel Lizarralde. La primera persona, el medium más famoso del mundo es una señora que se llama Marilyn Rosner y que vive en Canadá. Luego les hablaré sobre ella. Miquel Lizarralde estudió muchos años con Marilyn Rosner. Tuvo una beca de ella porque vio el don que él tenía. Pongan en YouTube algún vídeo de Marilyn Rosner y vean una sesión suya. Es algo increíble. que la señora entra en un plató de televisión. Hay a lo mejor cien personas, le señalan una persona al azar, ella empieza a hablar y fácil ver a esa persona llorando a los pocos minutos, describiéndole Marilyn Rosner personas que él conoció y que ya hace años o hace meses están muertos. es algo muy muy peculiar que repito he podido ver en muy pocas ocasiones pero este podcast, este programa se llama charlas con un medium y es que vamos a tener una charla con un medium está pregrabada, la hice en mi casa antes de salir de viaje, he estado cinco semanas entre África y Europa, tremendamente feliz de haber recorrido a Egipto con dos grupos arranqué ya mis viajes de autor y bueno pues aquella noche en casa estaba Miquel Izarralde aquí en Bogotá pues le pude entrevistar y pudimos hacer en vivo y en directo que él hiciera de medium que mirase a una persona e intentara ver cómo hay espíritus que intentan comunicarse con ella os aseguro que es una entrevista que os va a fascinar no os va a dejar indiferentes nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queréis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba Juan J. Vallejo Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio como decía en la introducción nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no a los que os gusta el periodismo de misterio tenéis un canal de Youtube que se llama Oculto tras la sombra repito Oculto tras la sombra ahí tenéis también todas las semanas tenéis podcast y vídeos con la actualidad del misterio un canal que dirige aquí un servidor si pudierais verme me vería ir la cara bastante oscura después de 22 días en Egipto ya que el dios Ra me bendijo con sus rayos así que ya estoy otra vez de nuevo por Bogotá feliz de estar por aquí Alejandro Bernal amigo compañero ¿cómo estás? Juan que un saludo para ti para todos también un abrazo muy especial para quienes nos escuchan a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de Caracol Radio que es una temática que no habíamos abordado en esta etapa de Caracol si lo habíamos hecho en nuestra etapa previa de hecho también con Miquel un abrazo enorme no nos pudimos ver en esta oportunidad y Miquel hizo vertió su don sobre mí en aquel mítico programa de esa anterior etapa y le atinó perfectamente entonces yo puedo dar fe de los dones de Miquel Lizarralde no solamente un estupendo medium sino una mejor persona y van a conocer de primera mano un testimonio estupendo de una persona que les va a demostrar su don y sobre todo algo muy especial Juanje una persona que lo habla con total y absoluta naturalidad un regalo de la naturaleza que él lo está compartiendo con todos nosotros son muy pocas personas en el mundo y es un don muy especial aquí muy felices de tener esa amistad con Miquel y que le pudiéramos entrevistar pues luego nos cuentas tu experiencia no te voy a decir ahora porque ya vamos un poquito justo de tiempo pero aquí me lo ha apuntado ya en la libreta en la libreta en la que hago guiones que no sirven para nada aquí me ha apuntado que luego nos cuentes tu experiencia para la gente que quiere información de mis viajes de autor muy sencillo en mi Twitter Instagram y Facebook al principio hay un post fijado con un número de teléfono escribís por WhatsApp y ahí os dan información el siguiente viaje de autor es en marzo a Israel Jordania Belén estaremos en tres países en marzo del año que viene la verdad que quedan ya muy muy pocas plazas así que nada pues bueno señores vamos a arrancar ya sin más dilación ahí va el primer corte de la entrevista con Miquel Izarralde hace miles de años cuando estábamos en el bosque en medio de la oscuridad los chamanes encendían una luz y hablaban con los espíritus y esos espíritus nos daban consejos y esos espíritus guiaban nuestras vidas es un sentimiento tremendamente humano seguir buscando a los que ya no están y eso fue hace miles de años en el chamanismo un chamanismo que sigue vigente en algunos lugares por ejemplo aquí en Colombia en el siglo XIX llegó un señor que se llamaba Alán Kardec y creó las bases del espiritismo moderno nuevas formas de mediumnidad nuevas formas de ponernos en contacto con los que ya se fueron y esto ha sido todo un boom en el siglo XIX en el siglo XX en el siglo XXI creo que otra vez le ha tocado rehacerse al espiritismo moderno y hoy además que es un podcast y un programa de radio muy especial estoy en directo aquí en la cabina en Caracol pero esto es en mi casa os estoy abriendo las puertas de mi casa estoy haciendo aquí una entrevista con unos buenos amigos que han venido desde España hasta mi novia está aquí y después de tomar un par de vinos hemos dicho venga antes de seguir tomando vamos a hacer esta entrevista porque estoy rodeado de personajes que merece la pena que los escuchéis y es para mí un placer y un honor porque hoy está aquí un señor que se ha hecho famoso a nivel mundial que conocí hace algunos años aquí en Caracol cuando estaba en otra etapa radial creo que los dos hemos evolucionado este señor como medium que es uno de los medium más famosos del mundo para mí es un placer tenerlo acá y creo que yo también he evolucionado como periodista pero como seres humanos seguimos siendo igual ¿no? Miquel Lizarralde hola, hola hombre igual no sé nos falta un poco de pelo tenemos mal barriga cosas de esas y creo que también hemos evolucionado para mejor ¿no? entre cosas que han ocurrido en el mundo y cosas personales que nos han ocurrido hemos mejorado así como el buen vino vamos mejorando con los años claro que sí efectivamente y me alegro un montón de que estés aquí igual gracias gracias de que estés aquí en mi casa y bueno vamos a ver para la gente que no sepa quién es Miquel Lizarralde aunque a ti te burlean y rápidamente todo el mundo todo el mundo sabe sabe quién eres sí hombre tú te has hecho muy famoso y no has sido por casualidad porque mira la primera vez que te entrevisté me dijiste una cosa que me dejó en shock en el buen sentido de la palabra ¿ah sí? me dijiste Juanje un buen medium es el que le da datos a la persona que tiene delante datos siempre verificables hombre claro un buen medium no es un charlatán un buen medium dice cosas que son verificables por parte de la persona que tiene delante sí pero son muy difícil Miquel lo haces tú y muy poca gente en el mundo hombre si eres un medium de verdad no es difícil porque o tú bien tú bien ves o sientes o escuchas o percibes al espíritu entonces esa información no viene de ti de tu mente de tu gracia de tu deseo viene de que otra persona te lo está contando y si realmente te lo está contando tienes que ser capaz de describir quién te lo está contando yo he escuchado mensajes bastante además como con personas un poquito eh con seguidores y tal que dicen tu madre era una mujer por favor ¿eso qué tipo de mensaje es? no no a veces estamos pero es a lo que voy a veces estamos tan desesperados por saber algo de nuestros seres queridos que no utilizamos ningún criterio no tenemos ningún criterio y asumimos todo lo que nos viene y no todo lo que nos viene es real y aún teniendo las mejores intenciones del mundo también podemos fallar yo puedo pensar que estoy hablando con tu tío y no ser tu tío sino ser yo que sé un hermano que te sacaba 20 años o yo pienso que estoy hablando con tu abuelo paterno y que sea el abuelo materno por eso tengo que dar yo evidencias verificables y esa es la mediunidad auténtica además para que tú sepas y yo sepa quién es realmente el que está hablando una cosa como aquí hay un ser que te quiere mucho aquí hay un hombre que murió pues es que no sirve para nada y luego cuidado porque hay muchas personas que quizá sin saber lo que están haciendo o quizá con la mejor intención del mundo hacen lo que se llama una proyección personal de sus propios deseos de sus propios miedos de sus propios traumas como si fuera un mensaje mediúnico y tenemos que tener en claro que el medio necesita un trabajo personal yo creo que más quizá que cualquier otra profesión para que eso no te lleve a confusión a mezclar tu historia con la de la otra persona creo que lo que acabas de decir es clave porque hay gente que piensa que esto es un don sin más pero sin trabajo creo que ese don no se desarrolla vamos a empezar a meternos un poco en tu vida para que la gente te conozca tú eres muy conocido porque trabajaste y eres amigo personal de la medium más famosa del mundo que es Meritim Rosnes es imposible no mencionarla en una entrevista contigo yo no la conozco personalmente tengo amigos también que la conocen personalmente y bueno con que alguien ponga Meritim Rosner en Youtube vais a ver los vídeos no lo vais a creer y no es un montaje no es un montaje no como una persona puede llegar a ver cosas más allá de nuestros límites de la realidad como lo consiguió Meritim y cual es tu entrenamiento para que puedas conseguir bueno Meritim mi tía canadiense que ella siempre dice que me adoptó ahora se le olvida decir que me adoptó y dice él es mi sobrino hay gente que piensa que es mi tía de verdad no es mi tía adoptiva pero ella lo que yo sé que viene de una familia judía ortodoxa toda la familia murió en el holocausto y solo se salvaron sus padres que emigraron a Canadá desde Polonia se escaparon y con cuatro añitos familia judía ortodoxa se representa en clase a Jesucristo y le dice yo soy Dios yo soy el Dios verdadero ella lo cuenta en su familia imagínate la familia de judías ortodoxos la hecatombe y además empieza a ver y a decir nombres y a describir con pelos y señales a familiares de ella que nunca conoció que murieron en las cámaras de gas ok entonces bueno ahí sus padres tuvieron una crisis de Montreal viajan a Nueva York en Nueva York la llevan a ver a un buen rabino que era como el jefe de todos los rabinos y bueno el rabino decide que eso es un don y que esta niña hay que cuidarla mucho ok entonces pues los padres le ayudan como pueden con los medios que había que había muy poco estamos hablando de hace ya muchos años ya ni había nacido de que vaya a lugares del espiritismo del espiritualismo ¿no? a que se vaya a entrenar y bueno así empezaba a desarrollarse su don y descubre un campamento que se llama Camp Chesterfield en Estados Unidos en Indiana que es donde entrenaban a medios y iba en autobús allí y así conoció a su marido por cierto en ese autobús entonces bueno es una historia de vida de lucha y de superación y también ir contra los medios porque claro tenemos que pensar que hoy en día tenemos internet tenemos información a mano hay muchos cursos online pero entonces no además que desde los 6 años o 7 años no come carne se hace vegetariana total porque recibe un mensaje del sufrimiento que reciben los animales en fin nada típico para la época ¿no? sí y bueno pues su familia pues la apoyó ¿no? y ahí me siento yo muy identificado con ella porque yo vengo a ver salvando las distancias de una familia católica muy conservadora que no entendía nunca lo que a mí me pasaba lo que yo vivía las cosas que yo decía me decían deja de hacer teatro ¿no? porque yo hablaba con personas que me acompañaban y cuando yo decía que no hacía teatro me decían bueno y entonces ¿con quién hablas? y digo pues no sé quién es pero tiene este aspecto ¿no? entonces mi madre flipaba mi padre flipaba no sabían qué hacer vamos a rezar y ahí veo muchos paralelismos también repito ¿eh? salvando las distancias pero sí que la familia y quizá esa sea una de las claves ¿no? que la familia te da ese soporte esa ayuda ese nido para que tú puedas seguir desarrollando y que no te digan ah es que tú eres el raro o esto es del demonio o esto ¿sabes? o esto mi madre yo me acuerdo fíjate que tenía mucho miedo a que me pudiera pasar a mí algo pero no por los espíritus sino por los demás por lo que la gente pudiera decir ¿no? porque Miquel habla solo Miquel es el raro Miquel siempre está diciendo cosas raras ¿sabes? pero bueno yo nunca tuve esa sensación nos estabas contando la historia de Miriam Rosner que es imposible que no salgas hablando contigo porque es famosísima a nivel mundial repito la gente que no sepa quién es una pionera porque utilizó el yoga para los trastornos psíquicos en niños en terapia de comportamiento fue una de las entros doctoras y ha ayudado a montar muchísimos colegios muchísimos departamentos perdón de educación especial una persona muy especial Miriam Rosner porque además por ejemplo bueno aparte que es psicóloga y es profesora en una universidad en lo diré en Canadá es una persona muy comprometida en causas sociales tiene una fundación en África que ayuda a niños pequeños y luego estuvo también por ejemplo con la madre Teresa de Calcuta entonces bueno es un personaje bastante especial que yo digo es muy muy conocido a nivel mundial que ha dicho frases tan terribles como ama a tu prójimo ama amate a ti como a tu prójimo no juzgues a nadie respeta y entiende a tus semejantes es un personaje muy muy peculiar vale aquí lo tengo es profesora de educación especial en la universidad de Banner en Montreal entonces es un personaje que bueno para muchos es la inspiración de Steven Spielberg del personaje que aparece en la película Poltergeist Tangerine Burrows y bueno pues ya os digo es un personaje muy muy especial o sea vegetariana radical practicante de yoga y bueno pues gana mucha plata no nos engañemos una rockstar gana mucha plata pero invierte en obras sociales por lo cual ojalá los políticos del mundo tomaran nota estábamos hablando con Mikel Lizarralde nos habló de este personaje tan peculiar que es su profesora su maestra y su mentora que es Marilyn Rosner la canadiense la medium más famosa del mundo os recomiendo como os decía antes meteros en Youtube con que pongáis su nombre os van a aparecer vídeos que os vais a quedar en shock un personaje muy particular pero bueno estamos en la charla con Mikel la charla que tuve en casa y la entrevista continúa así muchísimos centros de estudios espíritas muchísimos centros de evidencia porque Marilyn Rosner en el fondo es una super dotada en lo suyo en una cosa que se llama ojo con esto percepción extrasensorial eso es y que se ha investigado en universidades como Duke desde los años 30 del siglo pasado con J.B. Ring a la cabeza y cosas así ha hecho ha creado todo un camino en el que de repente se integran personas como tú como Mikel y Cerralde porque estábamos hablando a Marilyn Rosner pero quiero hablar de Mikel y Cerralde y que le pasaba a Mikel de niño que le pasaba a Mikel de niño porque era tan raro uy rarísimo imagínate una familia de un pueblo pequeño vascos así mi madre de caserío mi padre no y con muy tradicionales muy muy tradicionales y yo era hipersensible hipersensitivo muy distinto no encajaba en nada veía cosas del futuro vaticinaba cosas siempre tenía lo que llamaban amigos imaginarios hasta que ya los vecinos comentaban los vecinos decían y mi madre me pide que no siga hablando solo y yo le digo oye que yo no hablo solo que yo tengo gente aquí ¿y quiénes son? le digo pues yo no sé quiénes son pero mira aquí hay una niña rubia la describo yo que yo le puse el nombre de Marisol que es al describirla yo se da cuenta mi madre que es una prima mía que atropelló un tren cuando yo tenía dos años de edad digo hay otra señora vestida de negro con un delantal que tiene seis dedos en una mano que era la bisabuela de mi madre polidactilia ¿sabes? y varias personas y un cura y un no sé qué entonces la relación de ellos fue vamos a rezar vamos a rezar esa era su respuesta y nadie creía oficialmente yo en esto no creo yo en esto no creo pero mi madre viene de un caserío iba en el campo íbamos allí siempre el fin de semana los veranos cada festivo cada rojo de calendario estábamos allí y cuando se perdía algo o alguien perdía un anillo en el huerto o algo decían a ver que venga Miquel que él es esta cuente a cosas porque tiene esos dones raros o yo que sé yo decía siempre porque así lo he vivido que yo hablaba con los animales que yo sentía lo que sentían los animales y si había una vaca por ejemplo que iba a parir y no se quería tumbar y no conseguían tumbarla decía mi abuelo trae al chaval y yo no sé qué hacía pero la vaca se tumbaba ¿sabes? entonces por muchos motivos he sido el raro pero he sido el raro conocido tenía yo mis amigos del barrio tenía yo mis amigos del colegio que muchos de ellos eran los mismos Miquel decía cosas a veces muy mundanas como estás esperando a Silvia pero no Silvia está en casa de Marta ¿cómo lo sabes? yo no sé pues si quieres encontrarla ahí está que no teníamos teléfono época que no había teléfono o no sé o estás esperando que venga alguien por ahí y no va a venir por ahí va a venir por aquí o estudiar esto que esto va a entrar en el examen cosas muy sencillas a de repente cosas mucho más fuertes de alguien va a morir o esta persona va a enfermar o va a haber una inundación cosas así que yo predecía pero como siempre tuve ese entorno familiar y de amistades entre de semana en mi pueblo un pueblo muy chiquitillo y el fin de semana en el caserío pues era como algo normal dentro de su rareza que Miquel hace pero es Miquel pero el lío fue cuando ya primero que nos cambiamos de casa cuando yo tenía 11 años y ahí perdí un poquito esa protección no pero luego con 14 años que me cambié de cole de instituto y ahí ya fue como tirarme a los leones porque ya ya era raro ahí sí era el raro yo intenté miles de veces tapar el don ocultarlo no desarrollarlo dedicarme a otras miles de cosas que nada tienen que ver con la mediunidad pero volvía y volvía y volvía hasta que ya con 20 y muchos años ya me rendí que esto era mi destino y que esto me tocaba de alguna manera ahora me siento en algunas cosas no en todas y también estoy recogiendo el testigo de Marilyn y bueno no ha sido siempre fácil pero bueno yo asumí que era que era mi destino pero me parece precioso lo que estás diciendo eres el raro eres el extraño a mí me pasaba igual cuando yo empecé a escribir de ovnis y de extraterrestres y de tal me decía mi madre pero no escribas de eso cómo te vas a ganar la vida con eso pero lo que pasa es que lo que tú dices en el fondo si es cierto que cuando hay niños pequeños o menores y tal y dicen cosas como las que decían como las que dices tú algunos efectivamente lo que hacen es cortarle eso en plan radical eso es cuidado que eso es brujería o eso es no sé qué pero por qué lo dicen o por desconocimiento o porque ahí se despiertan también sus propios miedos quizás por cosas que han escuchado por cosas que les han dicho probablemente también porque ellos han tenido experiencias que no han podido controlar y a ellos les han dicho lo mismo entonces ya estamos en un nuevo paradigma señoras y señores 2021 hoy 22 no no te fuiste al pasado no te preocupes no es que estaba acordándome de algo que me ocurrió el año pasado yo tengo muy buena relación con mi familia mis primos y yo nos hemos criado juntos y una vez al año hacemos primadas y la última primada oye que estamos en octubre del 2022 que nadie piense que esto está grabado soy un despistado pero esto es hoy y dijo la mujer de un primo mío refiriéndose a yo y a otros primos que hacemos meditación y reiki y tal dice es que vosotros los raros y le dije yo no nosotros no somos los raros vosotros sois los raros y dice ella como así y le digo claro estamos en un momento único en el mundo donde hay muchísima información evidencias y evidencias científicas no solo testimonios ya hay evidencias científicas pimbalnómel pansamia hay mucha gente hay nuevos estudios también que se están haciendo en España y en otros países y ahí ya sabemos que el alma sigue viviendo la conciencia al menos durante un tiempo después del cambio que llamamos muerte pero vosotros seguís negándolo porque no habéis tomado interés en estudiarlo no os habéis preocupado en mirarlo pero no digáis que somos los raros di que tú no sabes eso porque aún sigues anclada en un paradigma de los años 80 y se quedó pensando así dice igual tengo razón digo igual no yo sé que tengo razón pero a ti eso te da seguridad porque si ella se abriera la mujer de mi primo a esta nueva realidad sus valores tendrían que cambiar su forma de lidiar con sus hijas tendría que cambiar su vida y lo que sustenta su vida tendría que cambiar con lo cual a veces no estoy dispuesto a hacer ese cambio es mejor seguir anclado por miedo por comodidad por desconocimiento en lo que ya sé pero eso es ya un paradigma antiguo ya no sirve pero fíjate que qué bonito es lo que estás diciendo porque hace miles de años lo hacían esta pequeña introducción que he hecho que me parece precioso ese símil que has hecho precioso aquí en la entrevista esa pequeña introducción es decir vamos a ver hace miles de años cuando llegaba a la fiesta del Sanjain hoy día la llaman Halloween a mí me gusta llamarla Sanjain y se abrían las puertas al más allá nos sentábamos en torno a una hoguera y el chamán alias medium como tú intentaba leer mensajes para los presentes fíjate que bonito eso luego llegó un proceso de cristianización que terminó todo esto porque eso ya entonces era brujería y uno iba al cielo y no te podías comunicar con los espíritus y tal y de repente llega la encarna no no pero luego hay un montón de santos como Santa Teresa de Ávila a eso sí le puedes hablar que son como era monja no si podía tener experiencias tracorpóreas podía el rey le consultaba a ella y veía el futuro y tenía experiencias mediúmicas ¿no? entonces eso está lleno de contradicciones pero sí, sí estaba prohibido incluso en España ha estado prohibido hasta los 86 por ahí ¿no? sí, claro mientras Franco seguro entonces todo esto era brujería y tal de repente llega un tipo que es Alan Kardec en el siglo XIX hace un cambio de paradigma total y absoluto y le enseña a la gente que todo el mundo tiene esa capacidad obvio como todos tenemos la capacidad de matemáticas pero a mí me ponen una suma de más de dos y dos son cuatro y ya no doy ¿me entienden? mientras que otros sí o sea es un don que todos tenemos claro y llega la ciencia en el siglo XX entra un señor como J.A. Guerrín busca personas con dones como tú encuentra personas increíbles que las mete en un laboratorio en la Universidad de Duke y no hay forma de explicar qué es lo que sucede ahí como un tipo puede tenerle esa telepatía como un tipo puede tener precognición adelantarse al futuro de repente también o hago otra gran polémica eso se nos olvida y los últimos años han sido revolucionarios porque llegan personajes como tú has dicho Pimbal Lomel y publican un artículo en la revista Lancet de las revistas más prestigiosas del mundo a nivel científico hablando de cómo la conciencia humana es capaz de sobrevivir a la muerte y tiene conciencia de sí misma además eso es o sea que en cierta medida cierta medida no que somos inmortales lo que no está claro es a dónde va nuestra conciencia y entonces ese tipo de personajes tienen que echar mano de personas como tú con ese don porque claro ¿qué es lo que hay más allá? ni que el guisarrate o esa pregunta es ya demasiado loca y demasiado no, no, no la pregunta del millón ¿no? sí, claro el más allá es en realidad el más acá nosotros no estamos aquí y ellos allí nosotros compartimos el mismo espacio no el mismo tiempo siempre no la misma dimensión pero sí el mismo espacio aquí en esta tierra yo lo veo como burbujas como pompas de jabón que se conectan la una con la otra ¿no? y a la velocidad del pensamiento con la intención puedes tú conectar con ellos y ellos contigo pero ahí has dicho tú una clave la ciencia el gran dios del siglo XX el XXI pero sobre todo XX donde le hemos dado tanta importancia y tenemos que muchas veces echar mano de la ciencia para comprobar cosas que ya sabíamos nosotros ya sabemos que las palabras tienen una vibración son flechas que después no puedes recoger pero tiene que venir pasar en moto sacar unas fotos de las moléculas del agua y demostrarlo científicamente o tiene que venir Luis Hey o tiene que venir en este caso Pimbal Lomber para decirnos cosas y reasegurarnos en cosas que en nuestro foro interno ya lo sabíamos y que hace siglos ya lo teníamos y que ahí metido en un lugar recóndito de tu ser lo tienes y lo puedes sacar entonces no somos dos ni tres ni cuatro dimensionales somos multidimensionales y vivimos y vivimos en un multiverso entonces ¿qué hay? hay vida no morimos pero vamos a lugares de conciencia a lugares no físicos pero lugares de conciencia según lo que hayas vivido según como hayas vivido así morirás y según mueras así vas a encontrar después el más allá entonces ese lugar del más allá esa dimensión como una especie de pequeño habitáculo dentro de un gran enjambre va a estar acorde vibracionalmente con quien has sido tú en tu vida pero ojo eso no significa que eso sea inamovible tú puedes ir mejorando los enjambres de tu alrededor te pueden ir ayudando y las personas de la tierra también a mejorar a evolucionar y quizás un día decidas que quieres volver a esta tierra porque aquí vivimos mucho a la vez y desarrollamos mucho a la vez ¿no? o puedes ir a otro sitio eso del multiverso un multiverso infinito y el que solo podemos ver una pequeña claro pero podemos conectar con los que se fueron porque yo siempre digo una cosa es que no se fueron esa es la clave la energía ni se creer ni se destruye solo se transforma claro yo creo creo que esa es que esa es la clave y ahora hay un hambre una necesidad y un deseo de la gente joven de tener ya nuevos paradigmas nuevas formas de hacer quizás no tienen los mejores referentes ¿no? de películas donde ven la bruja de Witch y todas estas que te agarran y te se meten en ti y tal pero si hay como una necesidad de por un lado con la alimentación por otro lado con el deporte o con el yoga con prácticas más espirituales como la meditación y también la mediunidad y esta especie de desarrollo de las percepciones de acercarse a este mundo ¿no? y ahí hay un nuevo leaje ahora que viene de gente nueva porque ¿sabes lo que pasa? Miquel yo creo el ser humano lo repito mucho en el programa el ser humano no es nada sin lo mágico si nos quitan si nos quitan si nos quitan lo mágico nos mutilan el alma y yo lo digo abiertamente soy tremendamente supersticioso voy cargado de amuletos los llevo tatuados ¿vale? y bueno pues a mí me hace me hace feliz pero esta digamos como nueva espiritualidad que se la conoce como Neo Ace y surca a principios del siglo XX con diferentes personas a la cabeza como Elena Blavatsky y demás que es decir tenga usted su propia espiritualidad claro o sea fórjase la suya con las cosas que te llenen y que tengas aquí que en el fondo es una versión de lo que hacían los masones que se llamaba deísmo el deísmo básicamente significa que la experiencia con lo sagrado es única personal intransferible cada una de las personas y todas son válidas una pregunta que yo creo que tienen ahora mismo todos los oyentes de Noche de Misterio aquí en Caracol Radio y a través de podcast en medio mundo ¿cómo es el entrenamiento de un medio? sí pues es de por vida no es que yo te tú te metas en una clase de dos horas un día a la semana tres meses y seas medio no las clases te van a ayudar a través de ejercicios a desarrollar tus dones y a desarrollar a sacarte afuera y a magnificar lo que ya tienes pero es algo que tiene que trabajarse toda la vida no es algo que yo hago en un momento dado es quien yo soy es mi esencia y ojo que cuando yo desarrollo un don o cuando yo hago crecer ese músculo tengo que asumir que también voy a tener experiencias desagradables de predecir de ver de sentir cosas que quizás no son agradables porque para el alma son experiencias no hablo de espíritus que te quieran poseer ni nada de eso sino que hablo de que igual por ver la muerte de alguien o ves que alguien pierde un trabajo o sientes y te viene la certeza de que un amigo o tu pareja o quien sea te está engañando es decir cuando nos abrimos al don no solo son cosas divinas preciosas y armónicas porque la vida no es todo divino precioso y armónico pero hay distintas técnicas para desarrollar los dones una de las claves es la respiración aprender a respirar aprender a trabajar con la respiración y a hacer los pranayama la meditación muy importante y el equilibrio entre la meditación y el enraizamiento no se nos puede olvidar que vivimos en una tierra y si yo medito mucho pues puedo llegar a perder esa conexión con la tierra y es muy importante hacerla hacerla además cuanto más mejor y luego hay distintas formas podemos hacer la versión clásica que sentamos en un círculo con un medium que lidera este círculo y hacemos una invocación o una meditación y vemos que es lo que va surgiendo así como como sin agenda sin brújula a ver donde nos lleva y uno dice una cosa y el otro intenta seguir a esa cosa alguien dice veo un hombre entonces alguien del círculo intenta dar más detalles y vamos como creando esa historia y hay otra otra forma de hacer que es en la que yo enseño a mis alumnos básicamente que es la de hacer ejercicios donde empezamos con ejercicios muy simples como telepatía o psicometría y vamos poco a poco añadiendo un peldaño más un peldaño más ayudando como cada uno con su particularidad pero en la unión del grupo ir avanzando ¿no? entonces ¿y qué es lo que a mí me dice la experiencia? a mí la experiencia me dice que hay un primer momento muchas veces como cuando aprendes un idioma nuevo hay un primer momento donde avanzas muchísimo y parece que nadie te puede parar pero luego hay un tiempo de meseta ¿no? donde pareciera que no estás aprendiendo pero lo que estás haciendo es integrar y ahí mucha gente lo deja aunque yo se lo digo nos va a pasar esto incluso hay un momento en el que vas por la calle y vas sintiendo todo de todo el mundo esta persona acaba de perder el trabajo esa persona acaba de yo qué sé discutir lo sientes ¿no? y entonces hay personas que ahí también lo dejan y la clave es seguir con la disciplina no dejarlo buscar cómo percibes todo eres auditivo eres sensitivo eres visual y una vez que sabemos eso pues ir buscando ejercicios que sean acorde con esos dones que tú tienes ¿no? o sea porque cada uno somos diferentes y no tenemos la misma capacidad en general uno piensa que bueno cuando alguien quiere meterse en esto y tal puedes tener digamos un apoyo interpretativo para adivinar el futuro como es el tarot o otras mancias y tal pero lo que tú haces tío eso es puro y duro o sea ahí no hay cartas no hay vainas no hay absolutamente nada ¿cómo se entrena un medium o cómo se nos puede abrir la mente para que tengamos en ella una llave al más allá? y fijaros lo que nos decía Miquel Izarralde meditación yoga pranayama que es un tipo de respiración muy sencilla de hacer por cierto bueno cosas que además la ciencia nos ha demostrado ya que son buenísimas para nuestra salud mental o sea que es que es algo clave es más la meditación a partir de tres semanas dicen que empieza a sentirse de una forma muy profunda tu mejora tu mejora mental sobre todo en relación al famoso estrés que es la enfermedad más importante del siglo XX una buena amiga aquí por ejemplo Madón Martínez hace mucha meditación yo hacía antes y la verdad que soy un desastre y hago una buena para que voy para que ya mentir pero bueno o sea y luego una cosa muy curiosa que va a comentar Miquel Izarralde también es que como todos somos distintos todos nos estimulamos de una forma diferente me cuenta que para él es fundamental la voz escuchar la voz de la gente a la que quiere quiere llegarle si quiere interpretar los espíritus que están en torno a él yo creo que sería súper visual es una persona muy visual aunque trabajo con la voz Alejandro Bernal hay algo muy interesante Juan en todo lo que nos ha dicho Miquel esta noche y era algo que hablábamos contigo detrás de micrófonos y en primer lugar es esa manera tan natural en la cual se fue desarrollando ese don en Miquel Izarralde comenzó a observar cosas que nadie más observaba interactuar de una manera extraña podríamos denominarlo con esos espíritus y yo me ponía un poco en el papel de la familia de Miquel ver a un niño haciendo este tipo de acciones tan extrañas Juanje como manejarlo desde el punto de vista de un familiar y era algo que decíamos entre los dos donde a mí me hubiera pasado eso yo creo que no estaría que ella estaría loco y luego cómo se la va a tomar tu familia exacto y si es una familia súper católica apostólica romana exacto entonces ahí ya empiezan a tener los problemas el niño tiene problemas el niño no sé qué y claro cuando ves un personaje como Miquel Izarralde dices ¿tiene problemas psicológicos? no cosas distintas que usted se crea o no se crea que es capaz de ver personas que ya fallecieron que no estamos hablando de cualquier cosa pero ¿es una persona con problemas psicológicos? no obviamente no y sobre todo Juanje y lo digo por la experiencia que viví con él que él te va dando datos con mucha naturalidad como si estuviera hablando contigo y viendo a esa otra persona que te está describiendo de una manera muy fluida es decir no se nota un proceso forzado un guión preestablecido sino que realmente él te habla de lo que él está percibiendo a través de su don porque lo que sucede es que el médium muchas veces o el vidente se apoya en un bastón por ejemplo para adivinar el futuro echarte el tarot que es una es una mancia ¿vale? o encender una hoguera o por ejemplo tomar sustancias anteógenas ¿vale? sí o sea es lo que hace lo que siempre hicieron los chamanes y lo que hizo la gente que se dedicaba a este tipo de cosas pero lo de este señor no para nada bueno tenemos unos minutitos por adelantar pero cuéntanos tu experiencia que fue lo que te comentó y que te dijo y tal bueno Juanje contextualizando rápido a los oyentes era la anterior etapa en la que habíamos estado con Juanje aquí en Caracol Radio un programa que se emitía después de la medianoche de hecho se llamaba así a medianoche y bueno teníamos a Miquel de invitado y al final de la sesión Juanje le pidió que pues hiciera nos demostrara sus dones a las personas que estábamos en la mesa y él entre las personas que escogió me eligió a mí y me llamó la atención algo muy particular primero que me describió casi con total exactitud a mi abuelo físicamente creo que ni siquiera a Juanje se lo ha escrito cuando él me daba esos detalles yo me quedé muy sorprendido porque dije es que realmente la descripción que él daba física y en la forma de vestirse era muy o sea era calcado a como Miquel comenzó a hablarme también me hizo mención de unas cosas que me iban a pasar en específico él me hablaba de una serie de documentos de un papeleo que me veía realizando y que me veía como muy apurado en ese proceso en ese entonces pues yo me pareció extraño no veía que fuese algo como muy real cuando en efecto año y medio después si me vi en una situación así y me acordé mucho de Miquel Juanje es más le escribí y le agradecí porque le dije oye Miquel sí o sea fue cierto eso y lo que más me impresionaba Juanje bueno no creo que lo recuerdes pero Miquel sí yo tuve una sensación de un dolor de cabeza brutal en ese momento cuando Miquel se concentró en mí y comenzó a decirme eso yo estaba normal comencé a sentir mucho dolor de cabeza y en un momento pues se lo dije a Miquel le dije oye Miquel no me siento muy bien ¿sabes qué pasa? y me dijo no es que está muy cerca de ti y yo muy cerca me dijo no la persona que estoy viendo pero tranquilo ya te va a pasar y fue que él me dijera eso no sé si fue efecto placebo puede ser lo que sea pero un hecho fue que se me quitó el dolor de cabeza en ese momento ¿te llegó a dar algún mensaje de tu abuelo o algo o no? o simplemente no me lo escriba físicamente me decía que pues lo que me decía mi abuelo en ese momento que estuviera tranquilo que iba a pasar por una serie de circunstancias complicadas pero que todo iba a salir bien incluso lo que me escribía el papeleo que estaba muy bien que me miraba con mucho orgullo de hecho eso eso me conmovió porque pues era como una figura muy importante en nuestra familia y nada y sobre todo ese efecto físico Juan que nunca pensé que lo sintiera pero sí lo sentí realmente me afectó estar así y luego me sentí bien cuando el viejo tranquilo ya se va ya vas a estar mejor y fue muy emocionante por ese aspecto no, fue muy bonito estaba Juanpa Laguna lo recuerdo y tal y Juanpa Juanpa recuerdo también que salió como muy muy en shock de todo lo que le dijo de todo lo que le dijo Míker eso es y no a mí nunca me lo ha hecho y prefiero que no me lo haga porque mi familia es directa salvo un servidor todos están en el más allá entonces es algo que me afecta mucho psicológicamente entonces prefiero prefiero que no yo lo veré un día por allí por el cielo o por otro universo o por otro mundo porque realmente yo en la muerte no creo así que nada todo un personaje y no perdáis la siguiente hora porque Míker nos va a dar una demostración os hemos hablado de que es un medio de la historia del espiritismo moderno como arranqueó aquella noche con la niña Kate Fox y seguimos aquí en la entrevista y nos vamos a meter ya vamos a llegar a esa demostración práctica así que vamos a seguir escuchando la entrevista que continúa así con la mediunidad no necesitas nada en realidad bueno la voz en mi caso es la voz yo me apoyo sobre la voz apoyándome en tu voz pues me pueden venir imágenes me pueden venir fechas me pueden venir personas y en cuanto me enfoco en eso siento algo bien como murió la persona bien las emociones referentes a ese lugar o a ese hecho y a menudo también escucho o una música o lo que el espiritu me habla entonces no es una sola vía de información sino que son varias vías de información que te llegan a la vez y ahí está lo dificultoso que cada persona funciona de una manera distinta claro somos energías y seres tan tremendamente distinta sí que a veces algunos más visual otros más auditivo entonces eso es lo primero que tenemos que saber cómo tú funcionas cómo es tu manera de saberlo cómo lo sé pues yo no es una regla de oro pero yo a la gente le digo que piensen cuando eran niños cómo solían estudiar si repetían todo en voz alta si hacían esquemas si tenían que estar mirando al encerado porque si no no se enteraban de nada eso nos va a dar una pista de cómo funcionas tú con tus percepciones también y es insistir insistir y saber que vas a tener un paso para adelante y otro para atrás uno para adelante y otro para atrás que no es una constante que es una forma de ser es una forma de vida y luego hay ejercicios con vasos de agua con velas ejercicios por parejas de tres en tres en grupo individual con papeles quemados hay muchísimos ejercicios que al final el ejercicio nos va a hacer meternos como en ese inconsciente de alguna manera adestrar o entretener a esa mente racional para que pueda salir ahí la mente intuitiva ¿no? eso lo que acabas de decir creo que es la clave de absolutamente todo el razocinio ha hecho que mandemos una nave a la luna y que hagamos un montón de cosas y el edificio en el que estoy y eso es innegable pero la mente intuitiva nos lleva a campos inexplorados que me parecen una auténtica maravilla y tanto nos hemos centrado en lo racional que hemos olvidado que somos también intuición que somos energía que somos alma que somos muchas cosas y yo creo que esa es la clave claro es totalmente la clave y la combinación de las dos cosas porque la ciencia es muy necesaria lo que pasa que como decía antes sobre todo en el siglo anterior no ha sido como el dios ciencia todo eso debemos a la ciencia entonces bueno pues no sé que me has preguntado yo te iba a decir que a mí yo amo la ciencia me encanta la ciencia pero no me gusta cuando la ciencia no hace ciencia y yo los llamo ciencinazis además ese término creo que lo he hecho famoso ya en América Latina se me ocurrió a mí porque por ejemplo a mí hace pocos años me trituraba me insultaba por el tema de los ovnis ahora ya que hay un documento de los gobiernos norteamericanos que dicen que son tecnologías no humanas pues ya no me toca pero bueno el gobierno se desclasificó un montón sí no y no solo eso creo que es de lo que estamos hablando es algo muy muy personal aquí nadie está denostando la ciencia no 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 la ciencia se ha metido en campos como el tuyo como es el caso de J.B. Rink y a día de hoy sigue habiendo cátedras de parapsicología en la universidad de Burgo por ejemplo en Escocia y en otros lugares pero estamos hablando también de las inquietudes personales de cada uno y esto me parece maravilloso pero Ana tú que eres se ha pegado hasta un salto de grasito tú que eres alumna de Miquel ¿cómo es ser alumna de Miquel? a ver cuenta yo me voy igual tienes que irte cuenta tu evolución y cuenta tu experiencia por ejemplo bueno yo le conocí a Miquel no sé muy bien cómo me enteré de que de que tenía la escuela yo creo es que eso surgió de una manera sí puedo brevemente contarlo pero yo abrí una tienda en octubre del 2007 porque yo quería tener una tienda de minerales en un sotanito que la tienda tenía 17 metros cuadrados en un sotanito de 11 metros cuadrados y ahí se me ocurrió los sábados pues para apoyar un poco a la tienda dar un curso de tarot y en el curso de tarot pues yo hablaba de es que en Inglaterra he hecho esto es que en Canadá hacíamos esto y la gente me dijo ¿por qué no nos enseñas lo que aprendiste en esos países? y de repente tenía 60 personas y digo yo y necesito un local y encontré un local cercano de unos amigos que ahora son colaboradores y empezaron las clases y ahí apareció Ana Luisa esas clases bueno sí aparecían esas clases pero en realidad fui a la tienda yo te conocí la primera vez que te vino fue en esa tienda Miquel fue en la calle Mayor en la parte vieja cuando en San Sebastián en San Sebastián tenía una tienda anterior que tuvo que cerrar y cuando cerró yo le dije no vas a cerrar ni te quedas en la calle vamos a montar los dos una tienda y entonces aquella vez yo fui allí y allí te conocí porque yo estaba hablando con ella de otro asunto de reiki y así y vino una persona a una cita contigo y entonces ella luego me habló de ti ah ese es Miquel Izarral y tal y luego ya cuando abristeis la tienda pequeña fui allí y me fui a apuntar a círculo de mensajes en realidad fui a apuntarme a círculo de mensajes pero estaba ¿qué era círculo de mensajes? ah pues las famosas clases donde aprendemos mediunidad mediunidad ¿qué sugeron así para el tarot? no se llama círculo de mensajes y ahí había entonces eran dos niveles y luego el superior es que la clase de tarot tú sabías cuando entrabas pero no sabías cuando te ibas porque la otra traía rosquilla la otra traía no sé qué y estaba toda la tarde allí feliz lo que pasa que el curso de círculo de mensajes estaba completo estaba ya lleno y entonces me dijeron bueno si quieres te apuntas porque luego igual en primavera puede ser que haya otro grupo no sé otro día que ibas había 60 personas sin comerlo ni beberlo claro y yo pero me quedé ahí en la lista ¿y cómo fue tu evolución en los cursos? ¿qué sentiste? ¿qué sentías en tu intuición? ¿qué sentías en todo? cuando empezabas a hacer los ejercicios de Mikel una y otra bueno primero te parece que es algo imposible ¿no? que puede ser algo que no vas a poder hacer ¿no? estás allí se entra en un círculo y te empieza a decir y ahora tú le vas a enviar una no te centras igual igual al principio en telepatía cuando empezábamos ¿no? pues tienes que enviarle una figura a la otra persona y le dices que te la envías y ahora tú tienes que decir que te ha enviado si es un círculo si es un no sé cuánto y dices bueno bueno esto no voy a hacer nunca el círculo además lo que tiene es una energía especial ¿no? y cada uno se apoya en el otro entonces también se crea ahí como un vínculo un vínculo que es muy importante por eso en el círculo siempre estamos los mismos eso también es verdad el círculo siempre es un círculo cerrado es un círculo cerrado al que no era no valía eso de hoy vengo yo la semana que viene no vengo y la otra tampoco y luego vengo además hacíamos cada 15 días ¿no? dos horas y media dos horas y media dos martes por la tarde solía solía ir yo siempre era martes por la tarde y cada 15 días dos horas y media era el mejor rato yo era feliz sí yo era súper bonito nos reuníamos allí hacíamos ejercicios hacíamos primero meditación la base ¿no? y se creaba un ambiente muy bonito un grupo bonito ¿y tú te acuerdas la primera vez que viste un espíritu? no me acuerdo porque yo soy así se me olvida se me olvida se me olvida eso pero sí también sé una cosa que ella me conoce Micael yo soy muy cabezona y yo siempre en mi mente tenía que yo tengo tenía que ver el espíritu así como te veo a ti y a mí me da igual lo que me digan pero yo si no no si no te veo así pues me lo estoy inventando ¿no? y eso es algo que me ha costado mucho gestionar ¿no? y aprender que no tienes por qué verlo así que lo puedes ver de otra manera que es otra forma de percibir ¿no? no me acuerdo cuándo pero sí sí de la evolución que se hace ¿no? y no recuerdo si vi en primero a los cuatro meses o lo vi en segundo no podría decirlo porque no recuerdo ¿y hay alguno que tengas en la memoria por qué te impactó sobremanera? ¿alguno de esos espíritus? mi queridí como soy yo que se lo olvida todo es que es verdad no sé pero es que a mí se me olvida y cuando empiezan a contar digo ay sí y ahora yo me acuerdo con una experiencia con una señora que cuidabas tú o una experiencia con un abuelo tuyo también pero con la señora que cuidaba yo que yo le vi claro eso no me acuerdo ¿ves? ahora me lo tienes que recordar es terrible soy terrible soy así no 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 pero no 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 es de espíritu era otra cosa y no no voy a decir no viene al caso no viene al caso no viene al caso pero no me acuerdo pero sí mira Ana Luisa y yo es que vimos unos datos a un hombre sobre un familiar suyo que había desaparecido en la guerra civil y creo aunque no lo recuerdo no tenemos el final de la historia pero creo que lo encontraron un hombre en ese grupo y empezó a comentarnos porque había mucha confianza allá que había una persona de su familia que había desaparecido y tal y que cual la guerra civil y iban a abrir las fosas comunes gracias a la ley esa de la memoria histórica y yo lo vi claramente se había ido a Cuba y estaba en Cuba no había muerto y tú diste unos datos también de que no había entrado por La Habana sino que había entrado por otro puerto que dijiste el nombre de esa ciudad que yo ni sé qué nombre es y que había entrado con el apellido de la madre y así lo pudo encontrar y lo encontraron hasta aquí hasta ahí nos quedamos hasta ahí nos quedamos sí creo que sí lo encontraron wow yo en esos círculos según vas avanzando lo más bonito era el momento quiero decir que hacíamos la meditación ¿no? y aparte de hacer ejercicios luego era como ese compartir entre todos ¿no? y darnos mensajes entre todos al final en el círculo cada uno cuenta lo que ha percibido del otro y yo les voy guiando de bueno esto puede ser un símbolo ¿cómo lo interpretas? o esto puede significar eso o esto quizás sea parte tuya y no tenga que ver con la otra persona o mira tira por aquí que esto sí tiene que ver con la mediunidad y cómo lo no cómo lo vas deshilachando esa historia y se crea una energía muy muy bonita a mí una mujer marga se llama que yo ni pensaba en Colombia ni tenía idea de Colombia ni conocía la idea de Colombia me dijo oye que te vas a ir a Colombia te van a salir grandes cosas en Colombia no te quedes allá ahí no nos abandones vuelve y digo ¿qué dices tú de Colombia? yo no pienso ir a Colombia ni nada y ahora estoy en Colombia por cuarta vez ya lo que pasa es que además durante las clases se dan muchos mensajes muchísimos y muchos mensajes que en el momento lo recibes y dices que bien pero que luego se te olvidan o que en ese momento a lo mejor no entiendes y luego sí sí no y bueno a veces puede pasar eso y dices bueno a ver cuándo ocurre y cuando ocurre pues si soy yo ya se me ha olvidado que me habían dicho el mensaje que igual me lo ha dado un compañero igual me lo dijo un año antes pero se comparten muchos mensajes durante durante la formación durante esos círculos ¿no? eso es la importancia de hacer un grupo cerrado de que primero yo sé de dónde viene cada uno y a dónde va y su evolución y los puedo ir guiando mejor y luego se apoya el grupo de tal manera y se crea esa confianza y se crea como esa unión que eso también hace que mejore su evolución que vaya mejor que vaya más rápido ok vamos a ver y si no queréis no lo hagáis pero me gustaría ya que estáis hablando de esto podrís intentar canalizar mensajes en torno a Alejandra Acosta que está aquí a mi lado que está muy callado pero puede hablar que no se muere pues fíjate yo sí desde que te he visto veo un hombre al lado tuyo que viene como energía paterna tuya y mi papá has dicho antes que hemos estado ahí tomando algo y yo te miraba no sé si te has fijado o no y casi te lo digo y digo no porque una de las enseñanzas que a mí me han enseñado y algo que yo siempre intento enseñar es no dar mensajes a quien no lo ha pedido pero yo veía a un hombre al lado tuyo y te iba a decir cómo te pareces físicamente a tu padre sí la misma nariz del mismo momento cuando te sonríes aquí estas rayitas estas líneas que te salen pero no lo he dicho porque a mí en mi enseñanza me han dicho que si no viene al caso no hagas eso porque eso es invadir la intimidad de la persona y él está aquí contigo vamos desde que he entrado yo es un hombre no voy a decir rudo pero sí un poco osco no es demasiado alto pero sí tiene lo que yo llamaría como como lucido diría mi madre ¿sabes? un hombre guapo con presencia muy simpático pero a la vez había que saberlo llevar es un hombre con muchísimo carácter muchísima personalidad muchísima inteligencia yo diría que hubiera podido ser un gran erudito en su época si hubieran tenido los medios y sí siento que tuvo una muerte bastante difícil cuando conecto con él me duele todo el estómago me falta aquí el aire y sobre todo siento aquí la vista también un poco y siento aquí la parte esta de la garganta pero él sabía que se iba a marchar y desde que te he visto no pero desde que nos hemos sentado a la mesa está él contigo primero para decirte que te apoya que te ayuda segundo para decir que te ama con locura y que ama a toda la familia sé dice él sé que ha habido una serie de discordias después de que yo me he marchado y que sé que sientes que te sientes no vista que no te ven que no te tienen en cuenta no valorada sé que ha sido acusada o señalada con el dedo equivocadamente pero él dice pero yo sé la verdad y yo sé que eso no es la verdad desde el cielo vemos todo y estoy trabajando en un plan de unos 6 o 7 meses más donde todo eso va a ir saliendo a la luz y verás que hay personas muy queridas para ti que en realidad no te quieren a ti y él te da las gracias porque le ayudaste a morir le ayudaste a ir a la luz después de morir le hubiera gustado ser más demostrativo me habla también como de un pie que pisaba mal o una pierna que le dolía y tenía unos andares a cerrar al final de su vida al final y luego es muy maniático de la puntualidad tú también la puntualidad del reloj de las horas y luego me enseña una playa no sé si es en Colombia creo que sí pero no estoy seguro que fuisteis un verano que fueron las mejores vacaciones tenías tu 8 o 9 años de edad que fueron las mejores vacaciones de su vida y él lamenta no haber sido más demostrativo más afectuoso pero dice el cielo no es como yo me lo imaginé es mucho más hermoso ya 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 me habla que está con su madre que su madre la recogió no sé si Mirta te dice algo pero hay alguna mujer quizá Rita pero yo creo que es Mirta y nosotros no prescribimos y no diagnosticamos porque eso lo hacen los médicos pero él sí me habla y yo no estoy haciendo eso ahora pero él sí me habla de una rodilla tu rodilla derecha que parece ser que necesita algún chequeo o algo y que más de mayor te va a dar un poco la data sí 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 me diagnosticaron osteoporosis ah pues puede ir por ahí y también me habla de dinero inesperado que te va a venir escucha hay un una vivienda que estás vendiendo y que está dando problemas sí en un apartamento sí sí te está dando problemas y él me enseña como que primero los muebles están mal colocados y parece que es más pequeño de lo que es el lugar y luego me enseña como algo en el contrato en los papeles que está mal o sea algo que unas condiciones que tiene que cumplir el comprador que hace que el comprador se eche para atrás ok si cambias eso lo vas a vender y luz abrir ventanas y luz y luz sí 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 y luego hay un hombre con bigote un bigote muy prominente al lado de él más alto yo no diría que es su padre yo diría que es un un tío de él que estuvo en Europa ok bastante sí sí lo relaciono más con Europa no con Colombia por cierto tú dices que no pero tú tienes el don de la mediunidad sabes leer las estrellas porque eres astróloga pero eres medium tienes pendiente escribir no uno sino dos libros sí 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 y te toca dar clase este es un mensaje del mundo de los espíritus no sé qué ocurrió en tu vida en el 2008 pero hace cuántos años es eso 14 14 años pero tienes muy marcada esa fecha que parece ser que fue un antes y un después en tu vida que aún hay heridas que te afectan y que a nivel profesional te pudieron estar frenando pero eso es un ciclo que hasta septiembre octubre del 2023 yo diría entre septiembre del 2023 y diciembre es un ciclo que se cierra ok hay un hombre también que se quitó la vida ah sí 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 una hermana de mi mamá que se presenta yo no sé quién es pero me enseña lágrimas de sangre tiene una voz así muy ronca muy profunda te indica que si yo lo hubiera sabido lo hubiera hecho yo siento trastornos cicátricos en él teníais que ver la cara de Alejandra cuando estaba con Miquel primero la cara de sorpresa por muchas cosas que le comentaba luego lo va a comentar todo al final de la entrevista y no sé la sensación de alguien cuando te pasa algo así y estás delante de un personaje de esto y te habla de personas que fueron muy cercanas a ti pues es fácil que te toque bueno la vena sensible o sea te quedas entre primero el asombro y luego la reflexión Alejandra que no está aquí ni va a hablar le dio la reflexión al día siguiente y tuvo la tarde que vamos era un valle de lágrimas es que es que Juanje que pena interrumpirte pero yo lo digo por mí cuando Miquel estaba haciendo eso en mí yo lo primero que pensé fue qué rasgos qué cosas habré hecho yo para que él intuyera o sea yo intentando racionalizar fue lo primero pero cuando él me seguía dando datos información dije pero o sea no hay otra forma él está viendo eso o sea no es que él simplemente porque yo hice un gesto o me no sé me tomé el cabello me acomodé cualquier cosa sí no 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 o sea es genuinamente como ustedes lo escucharon queridos oyentes él comienza a decírtelo de forma muy natural sí pero aparte lo que tú dices o sea es como que no para y empieza y una cosa y otra y otra y otra y otra porque son cosas como que le vienen obvio pues es imposible acertar en el 100% pero vamos porque acerte un 80% un 60% hasta si me apuntas un 40% pero es una barbaridad y en este caso pues bueno pues hubo cosas que que fueron digamos muy muy sorprendentes y efectivamente o sea creo que cuando un medium se entrena el que tiene el don que todos todos tendremos el don pero muy pocos a ese nivel se entrena pues eso como que le sale súper súper de natural sí sin apoyarse y sin y sin nada no es como yo que para los vaticinios del mundial tengo que echar las cartas que este año y la tiraste hace cuatro años este año obvio habrá un programa de misterios del fútbol en un par de semanitas que tendremos por aquí a Esteban Cruz y échale las cartas a ver si acierto alguna cosilla o no como hace como hace cuatro años vamos a ver a ver qué dicen las cartas yo no creo que acierte mucho pero bueno por reírnos un rato le atinaste que Francia iba a ser campeón sucedió y le atinaste a que Colombia iba a salir en octavos en una circunstancia complicada que hasta incluso dije penaltis y dijiste sí muy seguramente penaltis y lo dijiste antes de arrancar el evento yo fui testigo sí, sí, sí es verdad es verdad así que nada este año me mojo igual serán un par de serán un par de semanas yo creo que ya la fase de grupos estará ya prácticamente lista sí, sí pero pero bueno en fin lo que decíamos yo creo que el hombre no podemos vivir sin lo mágico yo lo he vivido ahora en el viaje que he hecho a Egipto cuando le explicaba a la gente el significado de los templos no tiene que ver como cuando vas a una iglesia sino que cada templo tiene un significado completamente distinto y dejas a la gente allí a que reflexiones sobre su vida en función de lo que significa cada templo y que durante miles de años miles muchas miles de personas fueron allí con un mismo sentimiento y te das cuenta que que la gente se transforma se va transformando día a día o sea se va transformando porque se da cuenta que todos estos lugares que nos dejaron en la antigüedad nos lo legaron con una intencionalidad ¿vale? y que tienen un significado mágico ¿no? además de religioso completamente y absolutamente mágico que nos afecta y creo que esto es igual ¿no? lo que hace Mikel en cierta medida pues es lo mismo y no somos nada sin lo mágico el hombre seríamos un mono desnudo sin más nuestra mente no es capaz de aceptar eso la mía no lo acepta ¿vale? y además lo digo con todo el convencimiento no porque me paguen aquí un sueldo por hablar de misterio que llevo haciendo esto ya muchísimos años pero pero es así es algo que me parece totalmente mágico y bueno y ahora esto de los viajes me lo me está permitiendo ¿no? volver a verlo y volver a comunicarse a la gente allí obvio no soy Miquel Lizarralde ni soy un chamán ni soy un gurú pero me divierto mucho enseñando historia de esa forma de esa forma ¿no? a través de lo mágico que es lo que estamos viendo en esta entrevista con Miquel ¿no? o sea como realmente es algo que que es ancestral que está en nuestra mente sí, sí sí totalmente está en nuestra mente así que bueno señores no podemos vivir sin lo mágico y cuando alguien se sumerge en lo mágico no solamente su vida cambia sino que en cierta medida vuelve uno a ser un niño a descubrir un mundo nuevo y a redibujar los límites de la realidad estábamos viendo cómo hace su trabajo Miquel Lizarralde cómo le estaba cómo le estaba bueno dando una serie de mensajes a Alejandra Acosta que os repito teníais que haberle visto la cara o se vais a quedar flipados y bueno vamos a seguir escuchando la entrevista sí él tenía problemas era como un hermano adoptivo de mi mamá que él él tiene problemas con el alcohol y termina suicidándose hace ya como no sé 15, 20 años pues sí y alguien que te cuida mucho y te protege mucho es la abuela materna tuya ay mi abuelita que es tu mami segunda y es de donde te vienen los dones una mujer fuerte llenita que te dice aquí en Colombia y fuerte de carácter de temperamento durísima durísima y mira quizás sea una sorpresa lo que te voy a decir pero en esta parte de tu familia hay una parte indígena sí, seguramente sí, sí, sí y de ahí te vienen muchos dones qué cosa más rara le veo a tu abuela como echando almidón sí ella era modista y planchando y planchaba le veo camisa se camisa se camisa se camisa y digo esto qué es y luego me enseña como unas manos pero no son manos finas son manos más bien bastas sí, sí, sí y ella sí como fíjate osteoporosis huesos todo mucho reuma sí, sí, sí en fin ella te protege mucho y hay un montón de ángeles tienes una conexión especial con el reino angelical sí, es que mi familia siempre ha sido o sea a ver por el lado de mi mamá por ese lado las mujeres de mi familia siempre han tenido como ese tema astral y como más unidas a ese lado y sí por eso termino yo estudiando astrología porque pues toda la vida he sido una curiosa sí, sí y hazte tu papi así es un sombrerito de él, ¿no? mi papi sí sí, sí ahora está muy enfermo ¿cómo? mi papá está muy enfermo ahora ah no está muerto no está muerto pero está muy enfermo pues su alma no está aquí ya, ¿eh? su alma está más fuera que aquí porque es una enfermedad incurable y además tal y como tú has dicho se ahoga sí, exacto se han quitado tumores de la garganta aquí de cuero a veces el alma empieza el viaje antes antes que el cuerpo se vaya sí, sí, sí pues ha sido un dandito padre sí un superhombre la verdad ya según esto parece ser que esto es más temprano que tarde sí, sí, sí que en medio todos nosotros estamos esperando eso porque digamos que yo tampoco quiero que digamos que la muerte de mi papá sea un proceso largo y doloroso para él entonces sí como que todos estamos muy muy alineados en que todo este proceso sea rápido para él claro, sí qué curioso porque esto que me está pasando ahora no me ha pasado muchas veces pero en alguna ocasión con personas en coma o personas con enfermedades degenerativas graves como el ELA autosimilares me pasa eso que el alma ya se ha ido antes que el cuerpo porque yo creo que además lo que estamos aquí haciendo ahora mismo en este programa de radio es entender cómo son esos mensajes que canaliza un medio que luego tienen que ser también interpretados por la persona que tiene esa mente claro y por el medio también claro pero lo que tú has dicho por ejemplo claro tú has definido una enfermedad que es terminal ¿vale? es la que tiene el papá de Alejandra ahora mismo y has señalado incluso el lugar donde la han operado y la han quitado varios tumores y yo creo que esto ha sido maravilloso por una cosa Miquel porque tener un teléfono con el más allá no es nada fácil yo pienso que te tienen que llegar con un montón de mensajes que tiene que ser difícil interpretar y entre todos ¿no? entre vosotros dos y tal pues sacáis sacáis eso pero tenía que haber visto la cara de Alejandra cuando cuando dijiste lo de la pierna de mi papá mi papá ahora por todo el tratamiento de la quimioterapia está teniendo problemas para caminar porque está sufriendo unas neuropatías en las plantas de los pies entonces le molesta mucho caminar entonces claro todo lo que tú me dices pero sí me llamó la atención que me lo dijeras como si ya estuviera muerto o sea eso dije yo oh por Dios pero es muy curioso porque por ejemplo dijo que tú te pareces un montón a tu papá y es cierto Alejandra hace una fotocopia del papá mientras que las dos hermanas no se parecen mucho más a la mamá ya es que desde que he entrado hoy él está a tu lado no sé si está dormido o qué pasa pero su alma no está ya con el cuerpo a veces puede ser incluso un par de años antes que esto ocurra con este tipo de enfermedades degenerativas pero yo siento como ha sido el mensaje que falta menos pues ojalá eso no lo digo por hacer sufrir y no sé si va a sonar muy cruel pero pues yo en medio de todo estoy agradecida por eso porque yo no quiero un final largo y doloroso para mi papá no claro saber estas cosas claro porque lo decimos no por hacer sufrir sino para que no te quede para mañana lo que puedas hacer hoy y lo disfrutes y completes todo lo que estaba por ahí sin terminar sí sí pues es lo que estaba diciendo Miquel y lo que decíamos al principio de la entrevista datos verificables y yo quería que esta entrevista fuera eso de saber cuál ha sido tu proceso de médium cómo se siente una alumna al lado del maestro muy mal se siente se siente que no se acuerda ni de las clases ya ella es la que vaticinó que yo iba a ir con pengüen y cómo y cómo se siente por ejemplo una persona que va a hacer una consulta tuya y ha pasado una cosa por ejemplo muy curiosa que por desgracia el padre Alejandra pues tiene una primera terminal y de repente tú lo percibiste como si ya estuviese en el otro lado pero todo lo que describiste la zona de las lesiones el problema en la pierna todo o sea que no es habitual que pase pero a veces pasa esto y también me pasa con mujeres que no pueden quedarse embarazadas sin embargo yo veo ya el embarazo como algo ineludible y ocurre un milagro a los dos tres años o al tiempo que sea y el bebé viene y esa es la maravilla del mundo espiritual nos hablan de cosas y nos dicen cosas con tanta antelación que nos parecen inverosímiles que no las entendemos en el momento pero que luego se dan porque yo creo que en ese otro mundo en esos límites de la realidad en ese multiverso el concepto del tiempo no es nuestro tiempo lineal efectivamente es otro no existe que va es otro tiempo es otro tiempo yo cuando estoy dando mensajes entre el público a mí me tienen que avisar cuándo tengo que parar porque yo no sé si he estado cinco minutos o cuarenta minutos yo no lo sé si yo en el momento que no quería hablar porque pensé que te estaba cortando porque te vi como súper concentrado si tengo que hacer un esfuerzo para parar porque aquí hay un gentío que puede seguir mucho tiempo y entonces eso fue como de no sabía si hablar o no hablar porque tampoco quería cortarte pero si quería un poco que la entrevista fuera eso fuera el el que entiendan que es un medium el que entiendan que no somos adivinos que nosotros no traemos al espíritu que el espíritu viene si quiere y si puede luego que es una cosa que tiene muchísimo trabajo detrás que no todo el mundo tiene el mismo don por eso quería que hablase Ana y aquí no sé si Ana ha hablado algo al final que haya entendido a alguien que sí que sí mujer ah pero sí quiero decir una cosa antes de terminar que no he dicho porque hablando de las clases si quería comentar un poco lo que hemos estado hablando antes en la mesa nosotros que sobre todo las clases tal como las transmite Miquel aparte de lo que trabajamos lo que se trabaja para ir desarrollando es esa parte de la seriedad que hemos estado hablando aprender que lo que estás aprendiendo tienes que formarte bien que no se trata de ay he visto hoy un espíritu mañana ya salgo por la puerta soy medio y me pongo la consulta y empiezo a hacer consulta sino que es un trabajo de mucho tiempo y que es una formación que no termina nunca y que para eso él es muy exigente y eso es lo positivo y lo bueno y donde además creo que a cada alumno ve un don distinto bueno claro trabajas con archivos acásicos ¿qué es eso Ana? ay eso es conectar con la información de nuestra alma digamos que es ese espacio ese lugar donde queda reflejada todas las experiencias todo lo que hemos vivido lo que hemos sentido lo que hemos hecho y lo que no a lo largo de esta vida no solo de esta vida sino desde el primer momento en el que vinimos aquí esa primera vez que vinimos hasta el día de hoy está todo registrado como un análisis de tu karma desde la eternidad hasta ahora todo lo que has hecho no solo del karma sino también de lo que no es karma porque ya lo he aprendido y ya lo he superado siempre parece que estamos con el karma porque lo tenemos ahí pero el karma de lo que nos habla es un poco eso que yo en mi vida dije que venía a aprender porque lo decidí yo no me lo ha mandado nadie nadie me dijo vete ahí abajo y tienes que aprender todo esto y a ver cuando vengas no yo estoy allí en el mundo espiritual y digo bueno venga voy para abajo ¿con quién voy? ay pues mira voy a ir con este alma con esta con esta con esta vamos a hacer un plan de qué vamos a aprender cada una y hacemos nuestro plan y decimos pues igual yo quiero aprender esta vez que bajo a la tierra voy a trabajar la pérdida o voy a trabajar el desapego o voy a trabajar la ira y entonces hacemos como nuestro plan y pues tú yo apareceré igual en un momento de tu vida y en ese momento apareceré si no estás haciendo lo que has dicho que vas a hacer y vamos planificando todo y al final el karma es un poco cuando vuelves y vas a mirar lo que has hecho y dices ay ahí va si dije que iba a trabajar esto y no lo he hecho si esto eso es lo que te pones ahí como karma para traértelo luego te voy a contar una regresión hipnótica que me hicieron que se hace un show que no te puedes imaginar no fui capaz de emitirlo de la que monté y tú como te salgas te lo contaré pero esto fuera que me mira privada no me gusta contarlo caracol y tú como te sentiste cuando de repente Miquel empieza a contarte todo esto empecé cuando Miquel me empezó a hablar de mi papá muerto porque básicamente es como veo al lado tuyo una persona describiendo a mi papá empecé yo a pensar lo que tú estabas diciendo dije mi papá se va a morir pronto o sea si fue como o sea fue un impacto digamos porque pues él está vivo o sea él está hoy vivo aquí y pues que me digan eso es como lo que decía Miquel ya su alma no está aquí ya está en otro en otro lugar o está preparándose para para irse digamos que en parte siento un poco de alivio porque digamos que a mí sí me angustiaba mucho el pasar con mi papá por un proceso de muerte largo y doloroso que eso creo que es lo que uno no quiere con sus seres queridos entonces digamos que en este momento siento un poco de alivio claro me da tristeza y digo bueno se va a ir más rápido de lo que yo pensaba pero pero me da alivio y sentir y saber que pues que ese proceso no va a ser tan largo como pues como de pronto hubiéramos podido pensar y desgastante no sólo para él sino para pues todo el círculo familiar porque pues una enfermedad así no es fácil de sobrellevar para todos entonces sí es impactante yo la verdad cuando llegué pues yo te lo dije o sea no digamos que yo hay personas que le tienen mucho susto digamos a este tipo de cosas porque les angustia que les van a decir y yo dije no o sea yo no tengo miedo de eso y cuando y cuando dijo lo de tu abuela planchando ahí sin parar eso fue increíble o sea de verdad que es algo que pues no lo sabe nadie sino pues pues bueno el camiso de hombre el camiso de hombre sí 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 entonces es no es es súper impactante y esas son las evidencias exacto es lo que es verificable que uno dice wow si me dicen esto porque hay medios que yo conozco que dicen aquel abuelo tuyo que te quiere mucho que pueden tener buena intención en decirlo pero para el receptor no debería ser suficiente no deberíamos aceptar eso como mensaje me parece a mí Miquel y sobre todo lo que acabo de ver ahora mismo es que de repente llenas a la gente en su aspecto mágico y eso me parece me parece precioso es recuperar el antiguo chamanismo pero de otra forma chamanes ya no quedan no quedan ya muy poquito por desgracia pero en fin señores bueno vamos a cerrar ya entonces la entrevista y entonces pues Miquel lo primero a darte darte la gracia por esta charla y nada a tus conclusiones y tu cierre antes de terminar tu cierre y el mensaje que quieras darle a toda la gente de los oyentes de Canacol Radio de Noche de Misterios sin problema gracias por tenerme aquí por esta oportunidad el mensaje que querría dar a las personas que se formen que investiguen que lean que averigüen que vayan a charlas que vayan a clases y que saquen sus propias conclusiones y que no le tengan miedo al mundo de los espíritus porque el mundo de los espíritus es un mundo lleno de amor lleno de luz como ha dicho el Juan Juan Jesús al comienzo para darnos mensajes para ayudarnos a tener un camino mejor una existencia más fácil y es un recurso más que ellos están deseando hacerlo y dárnoslo o sea que ¿por qué no? pero vamos a hacerlo con rigor y que nada más que estoy encantado de estar aquí y planeando ya cuando vuelvo aquí a este hermoso país amigo muchísimas gracias Ana y Alejandra por haber sido esta noche parte de Noche de Misterios bueno creo que salió todo así como muy improvisado muy natural y ya cada uno que juzgue la verdad que a la escandra al día siguiente tuve un día dándole vueltas a lo que le dijo Miquel un poco regular pero no bien creo que al final todo ese tipo de experiencias son que te impacten siempre son positivas esa es la la sensación que tengo bueno hablamos del espiritismo moderno y el gran creador del espiritismo moderno es un señor que se llamaba Adán Kardec quien es Adán Kardec Alejandro Bernal nadie más ni nadie menos Juanje que un gurú del espiritismo quizás la mayor figura histórica dentro de este campo un hombre que particularmente tenía una férrea formación intelectual por decirlo así escéptico bastante a ultranza de este fenómeno pero vivió una serie de sucesos que lo hicieron cambiar totalmente sus paradigmas y terminó convirtiéndose en esta gran figura dentro del espiritismo rápidamente fue un hombre que nació 3 de octubre de 1804 en Lyon bajo el nombre Hipólit Lyon Denizar Rivalet y él fue discípulo de un pedagogo suizo Johann Heinrich un hombre con quien aprendió muchas cosas dentro del ámbito científico por eso este hombre tenía esta formación como fue el primer contacto de Rivalet con esto del espiritismo resulta que él conoció a Messier Fortier un hombre quien decía tener la capacidad de hipnotizar las mesas hacer que giraran sobre sí mismas y que incluso pudieran hablar hay que tener en cuenta que Rivalet hablase en la mesa que daban golpes exactamente si o no que tuvieran ese tipo de interacción cuando Rival asistió a una de esas sesiones de espiritismo de Messier Fortier la verdad no lo convenció para nada lo que vio en primera instancia hasta que en 1855 fue invitado a una sesión de mediunidad nuevamente por este Messier Fortier pero en esa oportunidad Juan G y oyentes iba a ser parte de la misma un hombre que se conocía como Messier Patier y Patier era un funcionario público que Rival conocía y lo que pensó en ese momento Rival fue bueno si este señor que es tan serio que es un funcionario que es incluso hasta más escéptico que yo va a ser parte de esto es porque aquí debe haber algo gordo participa en esa sesión Juan G cuando de repente absorto Rival observa como una mesa comenzó a girar frente a él y a todos los asistentes a esa sesión de acuerdo a sus memorias incluso comenzó a observar como unas letras aparecieron de forma sin que nadie interactuara con ellas sobre una pizarra y este hecho cambió para siempre la percepción que tenía Rival sobre este fenómeno luego hizo parte de otras sesiones de mediunidad y este hombre quedó convencido de que el fenómeno era real que se limitaba desde luego a personas que tenían ese don así como escuchamos a Miquel Lizarralde hace unos minutos y que había que estudiarlo que había que analizarlo y sobre todo que había que vivirlo y que sentirlo y fue a partir de ese momento donde Rival comenzó a meterse mucho en estas sesiones de mediunidad y es tan así que vive una experiencia mística y a través de la misma se enteró de acuerdo a uno de estos mediums con quien se encontraba interactuando que él era básicamente la encarnación de un druida que había vivido hace dos mil cuatrocientos años y que se identificaba como Alan Kardec y esta revelación lo afectó tanto a un le reitero un escéptico a ultranza que él adopta este nombre comienza a publicar libros a través de este conocimiento empírico que él fue adquiriendo y se convierte en una auténtica estrella en este campo de conocimiento en 1857 el 18 de abril publica el libro de los espíritus me atrevería a decir que el libro si no el más importante uno de los más importantes en el ámbito del espiritismo Juan que fue tan brutal la recepción que esta primera edición se agotó en tan solo una semana en Francia y en buena parte de Europa y sucede algo particular este hombre pues se percata que tenía mucho tirón había mucha aceptación de lo que él escribía publica 13 libros en un periodo comprendido entre 1857 y 1862 se convierte en un gran conocedor rockstar de todo esto y Juan que ocurren varias polémicas en 1864 publicó un libro llamado el evangelio del espiritismo este libro es prohibido en España por la iglesia católica porque realmente les pareció un libro blasfemo quemaron públicamente 300 ejemplares de ese libro y posteriormente hay que decir que es una clave para entender esto que en los libros de Allan Kardec perdón en los libros de Allan Kardec él aprende una técnica que es la psicografía a escribir recibiendo mensajes de espíritus del más allá y muchos de estos libros lo que aparecen son mensajes de estos espíritus que nos están guiando a la humanidad y que sientan las bases del espiritismo claro eran el fondo y así se convirtió básicamente en una especie de nueva religión y eso a la iglesia católica no le sentaba nada bien que era básicamente la misma técnica de María Orsic un evidente muy importante de la segunda guerra mundial años después Juanje la familia de Allan Kardec su esposa Amélie Gabriel Boudet y sus hijas son obligadas a huir de Francia porque apedrearon su casa los consideraban realmente blasfemos finalmente Allan Kardec fallece el 31 de marzo de 1869 a los 64 años por un aneurisma cerebral durante la procesión de su féretro Juanje lo acompañaron 1200 personas en el París de la época posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio tan mítico de Perla Chess allá en París y tiene un epitafio con el que quiero cerrar este pequeño dossier que dice así en su tumba nacer morir renacer de nuevo y progresar sin cesar esa es la ley que bonito que bonito porque él sienta en esos libros lo que son realmente las bases del espiritismo perdón tengo la voz fatal del viaje me agarré un catarro tremendo nos puedes comentar cuáles son realmente las bases los conceptos que él pone en el espiritismo porque uno de los conceptos por ejemplo que creo que es clave es decir que Dios hay solo uno realmente él está en cierta medida fundando una religión una forma de entender el mundo y monoteísta bastante particular la existencia y unicidad de Dios como primera causa inteligente para Allan Kardec Dios es eterno inmutable e inmaterial también concibe la existencia de espíritus que parten de la existencia de ese único Dios para Allan Kardec habían espíritus que eran positivos y negativos comienza a hacer esa diferenciación de hecho establece que algunos de estos negativos podrían intentar confundir a los médiums y a las personas que pueden tener contacto con esa realidad otro de los grandes principios dentro del espiritismo para Kardec era la ley de causa y efecto él lo veía como una ley universal que siempre se representaba a lo largo de la historia también otro de los principios fundamentales para él la reencarnación bueno él creía haber sido un druida hace dos mil cuatrocientos años y ya para culminar Juanji dar nuestras conclusiones en el espiritismo él concebía una responsabilidad individual muy importante que cada uno tenía que asumir de su propia vida no me parece me parece genial es un personaje que tiene un peso en la historia tremendo que influye incluso por ejemplo también en religiones afroamericanas como es el caso de la Umbanda entonces bueno es una forma de entender el más allá con una serie de reglas y le animaba a la gente bueno pues a que fueran medium también y a través de la psicografía fueran capaces de recibir mensajes del más allá así que bueno y esto ha sido el programa de hoy os hemos querido contar básicamente que es el espiritismo y que conocieras a un medium en este caso uno de los más famosos del mundo que es Miquel Lizarralde Alejandro Bernal tu cierre tus conclusiones tus redes sociales y tu canal de Youtube no Juan que maravillado primero con esta experiencia este relato de primera mano que podemos apreciar en audio de Miquel Lizarralde les cuento pues también como lo comenté en el transcurso del programa pues fui tuve la oportunidad de experimentar esos dones de primera mano y la verdad un hombre estupendo con una energía muy especial muy muy cariñoso muy buena persona como diríamos aquí en Colombia y con una honestidad y una forma muy tangible de expresar su don a mí me pueden seguir en Twitter Instagram y también en TikTok en arroba Ale Bernal con doble S y si les gusta mi trabajo los invito a que busquen en Youtube Mandragora Misterios el canal que tengo en esa plataforma bueno señores pues bueno para mí fue un placer reencontrarme con Miquel Lizarralde y ver como realmente es muy difícil acotar cuáles son los límites de la realidad yo tengo muy claro que no creo en la muerte creo que la vida es un paso dentro de una eternidad cuando fallecemos comienza el siguiente paso paso a paso paso a paso en un camino en un camino en un sendero que es eterno paso a paso en un camino en un sendero en el que tenemos que cumplir una misión no estamos aquí per se porque si sino estamos para algo y si no sabe lo que es búsquelo en su corazón guarde silencio y rebusque dentro de su alma ahí lo encontrará los budistas lo llaman el Dharma y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio ¡Gracias! la misión Gracias por ver el video.